Y en el día de hoy tenemos una nota muy especial, ya que vamos a hablar del mayor confidente, mejor amigo y hermano, claro está, de Pampita Carolina Ardogaim. Estamos hablando de su hermano menor, Guillermo Ardogaim. El joven es odontólogo y se encarga de la sonrisa perfecta de Pampita. Además, siempre cuida a la pequeñanita y la ama con todo su corazón. Si querés conocer a Guille, quédate con nosotros viendo este video. Guillermo Ardogaim, que en la actualidad tiene 37 años, es el hermano favorito, podría así decirse, por la rangatario que tiene con Pampita, ya que ella tiene 43 y se criaron juntos en Doblas, el pueblo donde nacieron. Sin dudas que son muy unidos. Y él confesó que siempre fue un gran apoyo para Pampita y siempre estuvieron unidos, ya cuando ella lo necesitaba por todas las cosas que le fue pasando, como cuando él la necesitó. Además, en su cuento oficial de Instagram, llamada Guillermo Ardogaim, tiene un montón de fotos publicadas con la pequeña, hija y recién nacida, Anita García Moritán, que dentro de poco estará cumpliendo 6 meses. Sin dudas que Guille es una de las personas más importantes en la vida de Pampita. Recordemos que son 4 hermanos, los Ardogaim. Pero en el día de hoy hablamos y le mostramos las mejores fotos de Guille junto a su familia, junto a Anita y junto a lo que más ama en la vida, su familia. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides de dejar un comentario. ¡Gracias!